Esto fue penal, aquí y en la chile. Esto es para una tarjeta roja. Este 4-4-2 se las trae, ¿eh? Pues esto es... ¡Al ángulo! Y así arrancamos, señoras y señores. Muy buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos a este humilde, pero honrado programa que lleva por nombre Al Ángulo. Como ya lo ven en sus pantallas, tenemos hoy un gran invitado, el técnico del Sporting Cristal, el profesor Claudio Vivas, para quien pide un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Volviendo a este programa, ¿no? Lo tuvimos en alguna oportunidad. Varias veces, ¿no? Sí, sí, algunas en video, otras como invitado aquí presente, pero... Hasta ahora nunca me llevé nada. Puede elegir entre las distintas cosas que hay. Puede elegir. Pero digamos que ante la duda, que me genera cómo así decidió volver a este programa, me salta otra duda y es, para empezar a conversar, ¿cómo así aceptó esta propuesta de volver a dirigir en el Perú? Bueno, se dieron muchas cosas. Se dio que yo tenía un contrato por un año, pero sorpresivamente, de un día para el otro, me informó el nuevo director deportivo que no seguía más en el cargo. Pasaron unos días, pasó la situación del profe Alexis Mendoza y, bueno, yo estaba sin trabajo y no tenía ningún apuro, la verdad. Pero Cristal siempre es un club que me gustó trabajar, me gustó estar dentro de lo que es el proyecto deportivo. Me gustó el plantel porque hay una mezcla de jugadores que tienen mucha experiencia, pero a su vez hay muchos jugadores jóvenes queriendo aparecer. Y a mí me gusta trabajar con jóvenes, entonces los grandes me sirven y los jóvenes son del futuro del club. A partir de ahí se hace un buen combo. Y además de las instalaciones, de la seriedad del club, de todo lo que representa el Sporting Cristal, me pareció una muy buena oportunidad poder venir por más tiempo, porque yo la vez que vine en el 2013 sabía que era por cuatro meses nada más. Así que, bueno, acá estoy contento, contento donde estoy, contento con el trabajo que estamos haciendo, exigiéndonos día a día y tratando de cada día ser más competitivo, tratar de darle la alegría a la gente porque es un club grande y es un club en el cual nosotros estamos obligados no solamente a ganar, sino también a intentar jugar bien el fútbol. Tratamos de hacerlo, a veces sale, a veces no sale, a veces los rivales no nos dejan. A veces nosotros podemos. Bueno, y según cómo lo grafica este combo, estas cualidades que posee el Sporting Cristal, se asemejan mucho o están en un nivel comparativo con lo que pasa en este programa, ¿no? Tenemos jóvenes valores, jóvenes promesas, tenemos también el lado de la experiencia. ¿Qué promesa y ríos? Tenemos unas bonitas instalaciones, ¿no? Y estos compañeros, más allá de la broma, que el día de hoy están aquí. En tu caso, te fuiste y te tocó volver. Porque siempre es bueno volver a algún lugar. Siempre es bueno volver, también, claro. ¿Y vos de qué lado estás? Yo estoy con el viento, yo estoy con el viento. Pero por ahora con Al Ángulo, ¿dónde está? Uno de los periodistas deportivos que sin duda tienen la palabra precisa y como diría la canción, la sonrisa perfecta también. Para generar algún tipo de preguntas que espero el día de hoy. Pero explica la canción de quién, porque acá si dice Silvio Rodríguez, de repente alguien no sabe ninguna letra. Por supuesto. Yo reto a que alguien declame a Silvio Rodríguez. Pero no digas porque sea nada... Bastante aburrido. ¡No! Gracias, profe. Muchas gracias. Silvio es un poeta. Sí. Pero que escriba nomás, que no canta. No, canta, canta, canta. En serio. Bueno, pero igual la música es como el fútbol, es cuestión de gustos. Es cierto. Es correcto, es correcto, es correcto. Que no me guste a mí no quiere decir que... Sí, no, tienes razón, tienes razón. Pero ellos aprovechan... Seguro que los redondos de Ricota no los conocés y... Sí, sí. Y te gusta... Pero yo prefiero el Cuarteto de Nos. No, no, no está dentro de mi... Uruguayos, Uruguayos. Tienen una canción que se llama El Gaucho Power. Cuarteto de Nos, pueden googlear. Cuarteto de Nos, Gaucho Power. Tiene muchos temas muy buenos, muy buena letra, muy buena música. Pero tienen dos letras que son muy futboleras. Sí. Una se llama Gaucho Power y te juro que tú la escuchas y no puedes no pensar en Luis Suárez. Me imaginé 500 formas de empezar el programa con Viva si esta no era una. Sí. Pero si él me ha grabado en los redondos de Ricota, yo me... Entonces... Y otra, otra. Qué bueno. Entonces la pasada bien, se ríe, se ríe, se ríe, se ríe. Se ríe, se ríe. Sí, lo puedo ver más corto. Y la otra canción que tienen los Cuarteto de Nos, Uruguayos, repito, es una canción que se llama Uruguay 1, Brasil 1. Bueno, escúchala, te vas a... de risa. Voy a buscarla, voy a escuchar. Uruguay 1, Brasil 1, el Cuarteto de Nos. Yo te quería preguntar algo que ahora hablaremos de fútbol, ¿no? Hay muchos temas. Debe ser el único que tiene el CD en el auto. Lo tengo, lo tengo. Mira, acabando el programa te lo regalo, lo tengo. Es una copia. Sí, me presentó el grupo, buenísimo. Nos llevó al concierto. Sí, nos llevó al concierto, Camino. Ah, nos llevó al concierto. Yo recomiendo nada más, que no es futbolera, pero es muy buena. No hay nada malo de ser bueno. Nada malo de ser bueno. Sí, sí, sí. Sí, claro. Es un grupazo. Es un grupazo. Ahora, hablaremos de fútbol, pero una curiosidad, si quieres no la respondas, pero es una curiosidad y de repente puedes compartirla. Dijiste, estaba sin trabajo, cosa que es la típica de los técnicos. Los técnicos a veces deambulan, ¿no? Tienen trabajo, tres años, de repente ocurre que ya no y un tiempo se dedican a replantearse cosas, pero no a trabajar percibiendo un sueldo. ¿Cómo hace un técnico para ordenarse económicamente? Un técnico que venía comprando un departamento, una casa, un carro, lo que sea, ¿cómo hace para... Uy, perdí, chau. Y luego, claro, hay ahorros, pero ¿cómo hace para ordenar la parte económica de la vida? Es una buena pregunta, porque la verdad que nosotros en el fútbol recibimos buenos sueldos, pero a su vez también hay momentos donde el fútbol no te busca, no te encuentra y no te da la posibilidad de trabajar. Y vos ahí tenés que saber administrar, porque si de repente no lo podés hacer bien, a veces tenés dificultades, porque además llegás a un estilo de vida bueno, tratás de darle educación a tus hijos y a tu familia. Y en eso es muy importante la compañera, en este caso te hablo de mi persona, porque todos sabemos que esto del fútbol a veces son momentos, a veces hay momentos donde vos tenés, salís de un trabajo y al poco tiempo agarrás otro, como me pasó a mí, pero a veces hay cuatro, cinco, seis meses que no te encuentra el fútbol o a lo mejor no te cierra la posibilidad, porque tampoco es cuestión de trabajar por trabajar y no estar de acuerdo con un montón de situaciones. Yo hoy tengo 50 años y la verdad que a mí el fútbol me ha dado mucho, me ha ayudado mucho, soy un agradecido a Bielsa, al fútbol y a toda la gente que me ayudó en esto. Y he estado poco tiempo sin trabajo, pero el poco tiempo que estuve sin trabajo no lo sufrí económicamente, pero sí lo sufrí mentalmente, porque soy una persona que me gusta estar permanentemente en el ruedo. Es decir, hoy fue mi día de descanso, pero hoy miré cuatro partidos, así que muy descansado no, si tendría que estar descansado no lo estoy. ¿Y hay cabeza para el cuarto partido? El primero lo ves, el segundo lo ves, el tercero... Sí, porque estoy acostumbrado, o sea, yo estoy... Bien, saludos, voy a ir al Manchester 52 veces. No, está bien, pero... 16 años, truco. No dudo que el rigor del trabajo te lleve a ver cuatro partidos al hilo. A ver, vamos en claro, ya que es una charla abierta, miré el Chelsea Arsenal, que la verdad que no me sirve de mucho. Para lo único que me sirve es para poder extraer jugadas, para después transformarlo en ejercicios y poder ver si entra dentro de mi metodología. Miré, bueno, el partido de Palestino con los venezolanos, con Zulia. Y, perdón, Zulia. Zulia, lo pronuncié mal. Y después, bueno, me puse al día con Binacional porque lo tenía un poco abandonado, porque más allá de lo que sucede en el campeonato, yo dentro de 10 días juego con Binacional y quiero saber contra quién juego. Entonces, en ese sentido, completo mi día de trabajo. Cuando tengo entrenamiento, tengo menos tiempo para ver partidos y por eso aprovecho los momentos de... los días de teoría, que fueron pocos, la verdad, de lo que llegó a un cristal, porque tuvimos pocos días libres. Muchos viajes y pocos días libres. Claudio, ahí dentro de lo... O sea, antes de entrar al cristal. Sí. Hay tres etapas muy marcadas de tu carrera, ¿no? El asistente de Bielsa, el técnico de menores y el técnico de primera. Sí. Lo primero es, ¿con cuál te quedas? Y si ya estás en condiciones de decir, a esta no vuelvo. No, en ese sentido no te puedo responder, porque con Bielsa estoy... Estuve muy cómodo y no tendría problema de volver a trabajar. Me gusta trabajar con menores, por eso acepté el desafío de Sporting Cristal. No, pero yo me refiría a menores a lo de Banfield, Boca, lo de... Por eso. Sí. Y trabajar en primera división, siempre y cuando reúnan tres cosas fundamentales. Un proyecto deportivo serio, donde uno pueda tener manejo del fútbol de primera división, pero de la inmediatez también. Estructura de trabajo y seriedad. Seriedad que a fin de mes no tengas problema de cobrar, no tengas problema de logística, no tengas problema de... Que quizás... Que los hay. Hoy podés elegirlo y la verdad no lo haría si no estoy conforme. Y hablando de Bielsa... ¿Vamos a hablar de Bielsa o no? No, solamente te quiero preguntar... No puedes ir por la vida sin hablar de Bielsa, ¿no? Voy acá de Bielsa. No, déjalo, déjalo. No, está bien, está bien. Déjalo porque... Está bien. Usted puede hablar de corteto de no... Es una broma. Es una broma. Es una broma, por favor. El profe le gusta trabajar con los juveniles. Sí, no. Además, yo sé que le gusta hablar de muchas cosas del pasado, pero esto es de presente. Sí. Y hablo en particular de la jugada, ¿no? La jugada que le tocó... Ah, sí. La situación que le tocó vivir en el Leeds. Bueno, es auténtico lo de Marcelo. Es auténtico. No hay un cálculo, cero cálculo. No, no, es auténtico. Es como anda en la vida, anda derecho. Él no anda con grises. Por eso lo querés o lo odiás. Yo lo quiero. Pero bueno, hay gente que no lo quiere. Y por haber hecho eso lo juzgan. Y bueno. Él dio un ejemplo. Y además, si hablamos del fútbol en sí, del fair play, se tiene que terminar con el verso del fair play. El fair play está muy mal usado. Cuando yo voy ganando, trato de usar el fair play. Me tiro al piso. El arquero... Nunca había arqueros acalambrados. En los últimos cinco años estoy viendo arquero acalambrado todos los partidos. Principalmente cuando vas perdiendo o cuando el rival está sacando una ventaja. Entonces yo tengo que devolverte la pelota. ¿Por qué? Te la voy a devolver. Entonces yo en el 2011, 2012, 2013 estuve en Athletic Bilbao. Y los jugadores del Athletic Bilbao le informaban el capitán, Gurpegi, le informaba al árbitro que el Athletic Bilbao no devolvía la pelota. Que si había un jugador caído, que pare el juego el árbitro. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, tú estás de acuerdo con lo que... La realidad, el árbitro es el que se tiene que hacer cargo. Porque el árbitro te dice tirar afuera. ¿Por qué la voy a tirar afuera? Para el partido. Hace un pique. ¿Tú estás de acuerdo con lo que hizo San Martín contra Bois? Te miento y te voy a ser sincero. No la vi la jugada. Porque como yo ya había jugado con los dos, no la vi. No la vi. Sinceramente. Pero entonces, ¿tú no estás de acuerdo con lo que pasa con Bielsa? Porque finalmente el árbitro no detuvo el juego. No, pero no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, a ver, estoy de acuerdo con la situación porque realmente fue una situación donde fue muy alevosa. Muy alevosa. Se pararon los tipos, los rivales. Pero lo que no estoy de acuerdo es que no se modifique la regla. Se van a cambiar un montón de reglas a partir del fin de semana. Bueno, fenómeno. Y el fair play... No, 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 no. Claro, bien, eso lo que hizo fue ya que tú no paras el juego, yo paro el juego. No, es que los jugadores del lead siguieron la jugada y los tipos se pararon. Había tres jugadores, claramente, que hacían así, como si estaban parando el tráfico. Y eso fue lo que a él, me imagino que lo movilizó. Me sorprendió que Ruggeri lo criticara. Me imagino que escuchaste esa crítica, Ruggeri. Bueno, pero por eso te digo, Cabezón es un buen tipo y obviamente tiene su forma de pensar y hay que respetarla. Por eso te digo, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Pero es auténtico, es así. José. Sí, ayer nosotros conversamos aquí, intentábamos atrevernos a dar una descripción de lo que consideramos que era el jugar bien. Y ahora que estoy escuchando que usted habla de lo que es el fútbol y de lo atractivo que puede ser un proyecto y si se detiene todos los medios para poder hacer lo que usted quiere, ¿qué es para usted jugar bien? Bueno, eso es bastante amplio porque hay equipos que son, que tienen una estrategia acorde a los jugadores que tiene y a lo mejor jugar bien en cuatro toques llegan al arco rival y convierten. Yo jugar bien lo analizo desde mi óptica y desde mi forma de pensar. Yo quiero un equipo que sea protagonista, quiero un equipo que recupere rápido la pelota y quiero un equipo que tenga esfuerzo y sacrificio a la hora de jugar porque hay que moverse para recibir y un equipo que también se rompa el alma para recuperar la pelota. Y a veces no se puede porque a veces el cuerpo no responde para eso y a veces el jugador viene de una situación de una jugada de mucho ritmo y a lo mejor no tiene el aire suficiente para hacerlo. Y uno de afuera lo ve fácil. Entonces se empieza a voler loco, le grita esto, lo otro. Pero claro, después que ve el partido una o dos veces más, decís el tipo venía a hacer un pique de 100 metros y yo le estoy pidiendo que vuelva a 50 metros para atrás. Entonces, bueno, eso gráficamente es eso. Después podemos discutir la cantidad de tipo de salida que hay, hay un montón. Uno puede salir jugando y puede jugar bien. Uno puede salir largo y puede jugar bien. Uno puede salir intermedio y jugar bien. Después hay que ver la gestación. Por ahí tenés jugadores estáticos, por ahí tenés jugadores que se mueven. Yo, por ejemplo, hablando en nombre propio, a Lobatón no le pido que se mueva porque yo sé que Lobatón la recibe al pie y sabe lo que hace con la pelota. Pero sin embargo, a otros jugadores sí le tengo que pedir que se muevan porque necesito que se desmarquen para poder engañar al rival. Y de eso se trata este juego, de engaño. Se trata de ver cómo engaño al rival. Porque es un juego, finalmente. Exacto, es un juego. Es un juego, es profesional, es un juego, pero a su vez se necesita tener cosas que el rival no sepa o por lo menos improvisar cosas que el rival no sepa. Sí, Dios. No, no, quería meterme un poco ya en cristal ya que empezamos a hablar del juego porque ha sido como todo muy, la palabra es loco, no sé si define, pero todo muy inestable en términos de juego, de resultados y muy, no ha sido parejo cristal para definirlo. ¿Qué tanto tiene que ver en eso, en el cristal que vivió ese partido alucinante en Concepción, que normalmente haces cuatro goles, visita y tienes que ganar y terminas perdiendo, al cristal que es capaz de jugar tres partidos desde el torneo internacional sin que le hagan un gol, o sea, lo que ha llegado el equipo. ¿Qué tanto tiene que ver ese inicio tan desequilibrado con que hubieras llegado tú, no me acuerdo cuándo fue, pero digamos... 9 de febrero. 9 de febrero, iba a decir enero. Simple temporada. Simple temporada, sin poder, más allá de que venían de un proceso exitoso con Salas, que no sé hasta qué punto te ayudó o no te ayudó porque también uno cree que está todo armado. No, no, me ayudó. Te ayudó, claro, por supuesto. Decir que no me ayudó sería muy hipócrita de mi parte y no, no lo soy. A veces uno habla de frente y eso hay gente que le molesta, pero bueno, la realidad es que Mario puso la vara muy alta y yo estoy contento con el trabajo que hizo él y respeto muchísimo lo que él hizo en el club. Porque el club, desde que yo vine en el 2013 al día de hoy, ha crecido mucho. Y eso se lo deben a Met, se lo deben a Soso, al mismo Chemo que no tuvo el año completo. Y también se lo deben a Mario, entonces acompañado con los chicos, con los muchachos que están conduciendo este proyecto. Pero la realidad es que a mí me sirvió mucho. Sí es cierto que yo llegué sin la pretemporada, acepté, o sea, no hay excusas. y estoy contento con el plantel que tengo actualmente. Tuve que hacer algunas modificaciones porque esto es como la música, es cuestión de gustos, pero básicamente estoy contento con lo que tengo y con lo que me imagino poder proyectar a este equipo. y ahora que José mencionaba lo del juego, acá se conversó mucho sobre que un equipo y tendríamos que llegar a un acuerdo. Yo no lo tengo, eso. Una lástima, ¿no? Pues a Herrera no lo tengo. Una lástima, una lástima. Sí, claro. Pero bueno, quería preguntar, ¿cree que un equipo llega a encontrar su propio juego y si es así el cristal con lo que está logrando en la Sudamericana? ¿Lo ha encontrado ya? Nosotros lo tuvimos no solamente en la Sudamericana, nosotros también tuvimos buenos momentos en el campeonato. Empezamos muy bien, ganamos seis partidos seguidos, después empezó la Copa Libertadores y la Copa Libertadores no tuvimos buenos momentos, pero sí tuvimos buenos partidos. A pesar, como dijo él, perdimos en Chile, un partido que pudimos haber ganado o pudimos haber empatado por lo menos, pero nosotros tuvimos dos partidos muy complicados que fue Olimpia de local que perdimos 3 a 0 donde ese día nos catalogaron de vergüenza nacional y después tuvimos el partido que nos podía haber colocado en la octava final en Mendoza, en Godoy Cruz, un mal primer tiempo, nada de lo que habíamos planificado salió, pero sí tuvimos un buen segundo tiempo, pero no nos alcanzó. Entonces, esos dos partidos nos dejaron afuera de los octavos. Después, a lo largo de la Copa, que fueron seis partidos, creo que hicimos buenos momentos, tuvimos buenos momentos, le ganamos bien a la UDA acá de local, le ganamos muy bien a Olimpia de visitante y con Godoy Cruz y con Godoy Cruz el empate hubiera parecido que era lo más justo, pero no lo fue, merecimos haber ganado. Pero ya lo dije varias veces en otros medios y los merecimientos también hay que solidificarlo dentro de la cancha y nosotros fallamos mucho, tuvimos muchas situaciones de gol, generamos mucho peligro sobre los rivales, pero no estuvimos eficaces en algunos partidos. desde pelotas de goles cerrados abajo del arco hasta penales cerrados y eso un poco nos complicó en el torneo local porque nosotros en dos partidos cerramos dos penales que hoy podríamos tener otra situación en la tabla de posiciones que no la tenemos. En ese partido con Olimpia que desde mi punto de vista podría haber generado un punto de quiebre incluso hasta en tu manera de alinear, tú tuviste una lectura del partido luego de él, pero tú cuentas de que tú analizas mucho pospartido y te das cuenta de otras cosas. Al analizarlo nuevamente, especialmente... Me equivoqué, me equivoqué en la declaración totalmente, pero ustedes también tienen que entender eso. Vos cuando terminás un partido donde todos son personas y todos tenemos carácter, algunos se toman las cosas más tranquilos y otros se toman las cosas más calientes y cuando vos terminás un partido vos lo que haces es la gente que trabaja conmigo me alcanza las situaciones de gol, el porcentaje de posesión, los goles fallados, bueno. Yo voy a la conferencia de prensa con armadito para ver para que no me... para que si me atacan yo tengo cómo defenderme porque de eso se trata. Cuando te va mal se trata de eso. preguntar, yo tengo que atacar y yo tengo que responder. Yo no estuve educado ese día y tampoco hice la tarea. No la hice ese día porque estaba tan enojado conmigo mismo por los cambios que hice, por algunas cuestiones que pasaron en el partido que llegué a la conferencia de prensa crudo y nervioso. entonces eso es lo peor que te puede pasar. Llegar nervioso a un lugar donde hay 50 tipos que te están ametrallando o esperando pegarte un tiro en la... Y entonces vos ahí lo que tenés que hacer es que tenés que estar tranquilo. preguntan qué diferencia hay entre el partido de ayer y el de Melgar. Y es muy grande la diferencia. Faltaron cuatro jugadores el sábado. Por lesión, por expulsión. Es decir, los que jugaron en el lugar de esos jugadores lo hicieron bien. Pero a veces los equipos no funcionan de la misma manera. Entonces yo lo que tengo y hoy agradezco de tener un equipo muy competitivo. Todos quieren jugar y eso para mí es buenísimo. porque se van sacando el puesto el uno con el otro. A veces uno pierde el puesto porque se lesionó, el otro porque llegó a su límite de amonestación, el otro porque yo lo veo mejor al que está al suplente o lo veo mejor al titular. Entonces bueno, es el día a día que vos tenés con los jugadores. Y este grupo de jugadores se fuerza al máximo no solamente en los partidos sino en los entrenamientos. Dan todo. Tuvieron ocho días libres desde que empezó la actividad. Desde el nueve de febrero. Ocho días libres nada más. Entonces es muy poco. Fuerte, sí. En casi, no llegamos a cuatro. El nueve se cumple en cuatro meses. Que se hubiera sido el tiempo que yo estuve en el 2013. Claro. Y ocho días nada más. Yo celebro que tú hayas hecho una especie de autocrítica con respecto a tu comportamiento en determinados momentos porque de hecho queda mal que el técnico salga achorado como decimos en Perú. Ahora. No es una crítica ahora extemporánea. Digo, me parece que queda mal. Ahora. No, es que, perdóname. Sí. Es que a lo mejor lo vuelvo a hacer. Seguro, no tengo duda. Pero quisiera no hacerlo porque a mí me dio vergüenza esa situación. Correcto. Te estás queriendo explicar, digamos, ¿no? Sí, exacto. Está bien, se entiende, se entiende. Por ejemplo, el mismo Mourinho decía a veces que no sabía que su esposa le decía, ¿no? ¿Para qué dijiste eso? Y él estaba en modo personaje, en modo Mourinho y después decía, sí, pues, ¿para qué lo dije, no? Lo que pasa es que Mourinho tiene... Le pasa al técnico que está metido en papel y... Mourinho tiene un poco más de... Espalda. Espalda. No, claro, pero lo que pasa, a lo que voy yo es que él también, como dicen los porteños, él también se sacaba. No soy porteño yo. Bueno. Rosarino. Rosarino, para los argentinos en general. Se sacaba, se sacaba, o sea, él se entiende que sacaba, aceptaba que le sacaba y después de que había, de que se había traspapelado, se daba cuenta y lo reconocía, lo reconocía en su casa. A propósito de eso, y antes de que sueltes tu pregunta que seguramente va a ser sumamente importante y extensa. ¿Tanto que la cortas? La tengo que cortar porque me tengo que ir a la pausa. Esa es una de las características de mi trabajo. ¿Ves? Él también se sale, ¿me entiendes? Ya hay que meter. La pregunta es, usted tiene una pregunta y yo quiero cerrar este bloque con una pregunta para usted. Alguna vez, en alguna circunstancia, por algo que usted ha dicho en este programa, ha llegado a su casa y su esposa le ha dicho, ¿por qué dijiste eso? Me lo responde después de la pausa presentaria. Les vamos después de que esto es Alámbulo, no se vaya a ir. Esto es Alámbulo. Alámbulo. Alámbulo.